¿Estás listo para disfrutar de tus personajes favoritos en la pantalla grande? ¡Prepárate! Porque el Festival Nick Jr. te invita al cine con episodios y contenidos exclusivos. ¡Ah! ¡Hola, amigas y amigas! Tendremos muchas aventuras. ¡Rether nos necesita! Bailes divertidos. Grandes sorpresas. ¡Wow! Juegos. Y muchas emociones. El Festival de Cine Nick Jr. es el mejor plan para hacer en familia. Una experiencia divertida y súper especial. Ideal para los más pequeños. No te pierdas Festival de Cine Nick Jr. El jueves 11 de agosto. Solo en cines.